Comadre Ramona Comadre Ramona, vámonos para la plaza que llegó Zamora y está hablando de la revolución, comadre. Bueno, vámonos comadre para la plaza porque hay que defender esta revolución. Marilla, me da más la jarepa. Vámonos comadre, vámonos. Mi general, qué pensativo está. Tómese este cafecito, que sabe a Venezuela y a libertad. Música Retumba en la mente de aquel llanero, un grito que se convertiría en el huracán que movería las velas de la libertad. ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! Mi general, somos pocos y tenemos pocos patrechos. Estamos muriendo de hambre. No importa que ni sale. La verdadera fuerza está en el corazón. Entonces iremos a la batalla. ¡Vamos a la victoria! Después de la firma de independencia, el 5 de julio de 1830, no habrá un día de paz en el país. Las condiciones habían empeorado. Las tierras se las roban, los huevos ricos oligarcas y continúa la esclavitud. Mulatos, zambos, artesanos, agricultores, arruinados y multitud de esclavos, conforman el ejército que vio en Ezequiel Zamora, su líder nato, convirtiéndole en el general de un movimiento de guerra de guerrillas que le darán vida al grito ¡Tierra y hombres libres! 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 Tranquilo, pueblo, tranquilo. Les traigo buenas noticias. La libertad no es algo que se negocia. Es un derecho que tenemos a nacer. Y por ello han muerto miles de hombres que han renunciado a su paz regalada, a su familia, a sus bienes. La libertad es como una libre, que muchos quieren atraparla, pero muchos más la quieren libre e irreverente. ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! Estoy tratando de escuchar los estuendos de los caballos de los opresores. ¡Ya se acercan! Les hemos preparado una emboscada. Mi general está del otro lado. Aunque somos menos, nuestras fuerzas son superiores. Ellos solo obedecen órdenes, mas nosotros obedecemos nuestra conciencia, que nos dice, primero muertos, que prisioneros, que bajar la cabeza ante el dictador, porque nosotros luchamos por la vida, y ellos por un sueldo. Están derrotados. ¡Que ya vieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos más! La quieren libre. ¿La quieren? ¿Qué pasó, pues? La libertad... ¡C*** otra vez, papá! ¡C***! Ya se acercan Corte, corte Porque ellos luchan Ay, perdón Corte, corte La Guacamaya TV